Desde hace mucho tiempo que vemos que los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes son vulnerados permanentemente, en el caso de Leonela puntualmente estuvimos trabajando desde el organismo y con gente del Consejo Asesor Audiovisual para re-recordar a los licenciatarios de comunicación audiovisual todo lo que hicimos en materia de recomendaciones de cómo tratar las temáticas tan sensibles en el caso puntual de Leonela, que aparte es una temática súper especial y mucho más sensible que otras, gravísimas también, porque trata también el tema del suicidio. Lo que sí está comprobado cuando se trata una noticia de este tipo, se genera un efecto contagio. Para traer un caso puntual de Leonela, ya salieron presuntas sanciones lo tengo que plantear así, en términos de presuntas sanciones porque esto tiene un recorrido legal y la otra parte tiene posibilidad del descargo. Una vez que AFCA, que en este caso fue el domingo, que notifica una medida judicial de no hablar más de la temática, ni mostrar más datos, ni de la nena, ni de su círculo como dije anteriormente. Hace cuatro años que el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y Infancia está trabajando muy duro con los representantes de los medios y cuesta todavía entender que se sigan tratando noticias de niños y adolescentes como se tratan. Entonces lo primero que surge es la indignación. La verdad que lo que nosotros quisiéramos es que los responsables de los canales de televisión, los gerentes, los programadores, vieran la importancia y la seriedad de estos temas y que no jueguen con ese tipo de noticias por el rating o por lo que sea. Nosotros allá tenemos la posibilidad de difundir todo este tipo de prevenciones, pero creo que no alcanza solo con la televisión, no alcanza solo, sino que hay que comprometer a las instituciones, yo te diría, no gubernamentales, a los establecimientos escolares, por ahí no estatales, porque realmente es una problemática muy difícil y no se puede tocar de oído.